Dentro de la psicología positiva hay varios ejercicios que nos ayudan a reforzar lo bueno que nos pasa en la vida. Uno que es muy sencillo y muy útil, se llama las tres cosas buenas, personalmente lo he utilizado mucho en terapia y consiste simplemente en escribir cada día tres cosas buenas que nos hayan pasado durante la jornada, valorarlas y poner por qué han sido positivas. Por ejemplo, hoy he salido a comer con unos amigos, grado de placer o de bienestar del 0 a 100, pongamos un 60 y ¿por qué ha sido positivo? Porque hemos compartido experiencias, hemos compartido un buen momento. Esto nos ayuda a combatir la depresión y la infelicidad a medio y a largo plazo. Es muy importante describirlo. ¿Por qué? Porque debemos guardar el registro de todos esos acontecimientos, con el tiempo podemos repasarlos o releerlos y así seguimos reforzando todo lo bueno que nos pasa. Se recomienda hacerlo más o menos durante una semana. Aunque por una experiencia, la mayor parte de personas siguen haciéndolo durante más tiempo. Se coge el hábito, se coge el tranquillo y resulta positivo. Yo os animo a todos a probarlo, a experimentar con él y al cabo de una semana, dos semanas, ver cómo ha cambiado el estado de ánimo.